Seguimos avanzando en la implementación de medidas para contener el contagio del COVID-19 a la población en proceso de reincorporación. En una alianza estratégica con la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Laboratorio Roche, el Ministerio de Salud, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Plataforma Tecnológica Teleperformance, adoptamos con el uso de las herramientas tecnológicas poder realizar entrevistas, tamizajes a la población en proceso de reincorporación para prevenir el contagio de sintomatologías o eventos que nos permitan prever el contagio del COVID-19. Esta estrategia se implementará a más de 7.300 personas ubicadas en distintos municipios a través del uso del celular, a través del uso de estas herramientas y de profesionales de salud que van a acompañar este proceso y activar los protocolos que hemos definido de la mano con el Ministerio de Salud.